Hola, soy Andrés Mesa Scallón y hoy vamos a hablar de una fuerza que es fundamental para nuestras vidas, la fuerza de gravedad. Bienvenidos. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Tal vez se nos vengan a la mente los productos de la canasta familiar, con comida, alojamiento y un buen wifi entre los primeros. Pero hay otras cosas que son igualmente vitales si quedamos por sentadas, como el aire que respiramos o la fuerza de gravedad. Sin gravedad, los muros de nuestras casas no descansarán sobre sus cimientos, ni podríamos ducharnos sin gravedad, que jale las gotas de agua hacia abajo. Hasta las terras más cotidianas para el colombiano promedio se vuelven un reto sin gravedad. Por ejemplo, poner a colar un café es imposible sin gravedad, que obliga al agua a pasar por el filtro y depositarse en el fondo de la jarra. O tomarse el café en su pocillo favorito, también se vuelve un reto sin gravedad. Imagínense las burbujas de café caliente flotando fuera de la taza y quemando a todo el que se atraviese. Le aplica perfectamente el dicho de que uno no sabe lo que tiene sino hasta que lo pierde. ¿Pero por qué habríamos de preocuparnos por vivir sin gravedad? La respuesta es porque es un recurso muy escaso en el sistema solar. Si salimos de la Tierra, donde gozamos de una satisfactoria gravedad de un G, pues no hay ningún sitio donde podemos vivir con una gravedad similar. ¿Marte? Nooo, es tan chiquito que apenas sentiremos un punto 38G en su superficie. Apenas la tercera parte es lo que experimentamos acá. Si miramos hacia las lunas, la más grande de Júpiter, Io, apenas ofrece 18% de nuestra gravedad, mientras que el satélite más grande de Saturno, Titán, solo tiene 13%. En nuestra propia luna, tampoco es que haya mucho, solo 16% de nuestra gravedad. El único peladero con una gravedad similar a la de la Tierra es Venus, con 0.9G. Sin embargo, Venus es tan hostil que habrán pasado cientos o miles de años hasta que algún valiente se anime a transformarlo, es decir, a alterar la densidad, temperatura y composición de su atmósfera para que sea tolerable para nosotros. Esta falta de gravedad como la de la Tierra implica que probablemente no vamos a poder vivir en la luna ni otros cuerpos celestes, sino solamente tener estaciones de paso por pocos meses. Las consecuencias de vivir sin gravedad son tan graves que con la tecnología y conocimientos actuales no se pueden evitar daños en los genes, huesos, músculos y hasta los ojos. Por esta razón es que los astronautas, después de pasar un tiempo en la Estación Espacial Internacional, vuelven a nuestro planeta y tardan meses en recuperarse al volver a experimentar nuestra gravedad. Y eso que solo sufren una fracción del infierno por el que tuvo que pasar el astronauta Scott Kelly tras pasar un año allá arriba. Obviamente, está la alternativa de aclimatarse a la gravedad reducida de otro planeta y nunca más volver a la Tierra, como parece ser el destino de quienes se animen a vivir en Marte a finales de esta década. Mientras tanto, parece que el mejor curso de acción es proteger al único planeta conocido que nos da una agradable gravedad de 1G sin que tengamos que pagar el impuesto a la diana. ¿Ves? Todavía. Gracias. 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 Gracias.